Tú bajas de las estrellas, oh rey del cielo Que llegas en una cruz al frío y al hielo Que llegas en una cruz al frío y al hielo ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad a todo el mundo, quien quiere la paz en todo el mundo. Feliz Navidad a todo el mundo, quien quiere la paz en todo el mundo. Feliz Navidad a todo el mundo, quien quiere la paz en todo el mundo. Feliz Navidad a todo el mundo, quien quiere la paz en todo el mundo. Feliz Navidad. 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 Gracias.